Restauranteros tienen una alta expectativa y confianza en la tercera edición del Ceviche Fest. El evento turístico y gastronómico organizado por Televisa Acapulco, en coordinación con el gobierno del estado y la industria turística del puerto, genera una alta expectativa de éxito y promoción para el destino. El Ceviche Fest se llevará a cabo el 18 de noviembre en el Jardín Sur del Centro Internacional Acapulco de las 17 a las 23 horas, con la participación de más de 100 restaurantes y la afluencia de más de 15 mil personas. Hay buenas expectativas como el año pasado, yo creo que las vamos a rebasar. Ahorita va a estar mejor, ya se dio cuenta la gente que participó el año pasado, que todos vendimos, gracias a Dios todos vendimos y todo esto nos ayudó a recuperar lo que se gastó. Realmente no se trata de ganar, sino se trata de la promoción tan importante que nos hace Televisa. Es un evento muy importante para todos nosotros, ¿por qué? Porque depende de nosotros de que venga gente de otros lados, de otros lados a visitarnos y más que nada para que tengan los acapulqueños su fiesta, es su fiesta de ellos también, porque es una celebración importante, como te digo, que Televisa está organizando y realmente es para los acapulqueños que vienen de diferentes colonias, así es que prepárense. En el Ceviche Fest participan restaurantes de todas las zonas turísticas de la ciudad, como Playa Bonfil, San Andrés Playa Encantada, Pie de la Cuesta, Playa Majagua, Caleta y Caletilla y de la Bahía de Acapulco. Tanto el ceviche como los mariscos se venderán a precios accesibles, los cuales se disfrutarán al ritmo de la mejor música. Aquí el rollo es de que vengan a divertirse, de que bailen, de que disfruten, que disfruten, imagínate cuántas horas va a ser, es de las 4 de la tarde hasta las 11, creo 11 de la noche, más o menos, y todo esto pues va a estar con mucho huateque, van a llegar varios grupos que son buenísimos todos los de aquí de Acapulco, para, este, con las cumbias, toda la música tropical que nos gusta a nosotros. Entonces va a haber algunos comediantes y todo esto, pues nos va a ayudar mucho a todos nosotros y por eso invitamos tanto a los compañeros como al público en general. Como parte de la promoción del Ceviche Fest, se entregarán flyers, se colocarán pósters en restaurantes, hoteles y empresas turísticas en las próximas semanas. ¡Gracias!